Hola, hola guapas y guapos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal de Ardena Mamá Estilista. Oigan, es el primer vídeo que grabo con mi aro de luz. Por cierto, lo estoy grabando súper maquillada porque acabo de hacer un maquillaje para TikTok, así que si me veo como que maquillada de más, pues es por eso. Quiero probar también esa luz clara, luz fría y luz cálida. Yo creo que ahorita nos vamos a quedar con la luz clara. En fin, voy a dejar de hablar. Si quieren que ahora que tengo ya el aro de luz les comparta un poquito más de dios de maquillaje aquí en el canal, díganmelo y claro que lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, en esta ocasión les voy a dejar un vídeo que no tenía planeado subir, pero como nosotros lo hicimos improvisado, dije yo, esto les va a servir a las chicas. Y este vídeo es cómo tomar fotos caseras de Navidad o, digo, les pueden servir obviamente para cualquier festividad. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Pero antes de comenzar este vídeo, mi nombre es Nancy Salazar, para los que no me conocen, y me da muchísimo gusto que estés pasando por mi canal. No olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo, que es igualito a este, que te dejo por aquí, y activar la campanita de notificaciones, así que cada vez que yo suba un vídeo nuevo, te va a llegar una notificación directa a tu teléfono o a tu computadora. Este vídeo lo quiero enumerar en algunos pasos, y les voy a meter un poquito de imágenes de lo que estuvimos grabando, y al final obviamente les voy a dejar el resultado de las fotos navideñas que tomamos mi tía y yo. Mi tía me súper ayudó con toda la preparación del sec, porque ella es muy creativa. Vamos a comenzar con los puntos. Punto número uno. Tienes que tener buena luz. Creo que eso es lo más importante. En el caso mío, yo estaba esperando con muchísimas ganas mi aro de luz para el día que tomáramos las fotos navideñas, pero no me llegó, así que hicimos uso de una lámpara de las largas que están así, que a veces uno pone afuera, o que tienes a veces en tu casa, o esas las venden, no sé, 200, 300 pesos en cualquier lado, no son tan caras. Y como ven en el vídeo que les voy a poner por aquí, mi abuelito es el que la estaba deteniendo, entonces la verdad es que creo que es uno de los puntos muy importantes, y si me dicen ustedes, ok, yo quiero hacer fotos navideñas, pero no tengo ni aro de luz, ni lámpara ley. Entonces lo que pueden hacer es tomar las fotos en el día y tomar las fotos en exterior, o de preferencia pueden ser, por ejemplo, adentro, pero con una ventana donde entre mucho sol, ok, entonces donde haya la luz natural, creo que siempre va a ser mucho mejor la luz natural que la luz artificial. Pueden hacer uso de las dos cosas, si de a tiro no encuentran ni lámpara ley, ni aro de luz, pues hay que hacer uso de la luz del sol. Se pueden tomar las fotos en el exterior, o se pueden tomar las fotos con una ventana grande y entrando la luz. Punto número 2, el set. Creo que eso sí es muy importante. Sí, por ejemplo, si estamos hablando de unas fotos navideñas, creo que sí es importante que pongamos como ciertos detalles navideños, ¿no? Puede ser a lo mejor en una pared blanca, como en este caso, no sé, se me ocurre yo aquí, que tengo mi pared totalmente blanca. Si las hubiéramos hecho aquí en mi casa, pudieran haber sido ahí. Este, y ya nada más ponerle a lo mejor el... Oigan, bueno, primero que nada, vamos a comenzar a armar pues lo que es el set. Yo quería tomar las fotos a los niños en un lugar, pero pues aparte de que queremos ahorrarnos lo que cuesta, porque son como mil pesos por sesión, ya ahorita pues ya no hay lugares en ningún lado, ya todo el mundo se ha tomado las fotos navideñas. Así que aprovechamos aquí donde está el arbolito navideño y metimos esta banca y pues vamos a ponerle algo para que no se vea así. Arbolito navideño, o ponerle ciertos detalles navideños. Este es importante, yo siento que también para el set navideño es importante tener algo donde los modelos se sienten, para que estén como un poquito más cómodos. Como que es mucho más fácil que uno se sienta más cómodo estando sentado que estar parado. No sé, aparte que obviamente pues el cuadro es mucho más fácil sacar una fotografía de alguien sentado a sacarlo parado, ¿no? Digo, no soy profesional, sí me tomé por ahí un cursito de fotografía hace bastantes años, pero son como que lo que he ido aprendiendo con este mundo del YouTube y pues con las fotos que le tomo a mi hija. Punto número tres, ya sé como Adal Ramones. Creo que es necesario hacerlas divertidas y tratar de tomar como que las fotos muy bonitas, pero también las fotos espontáneas, ¿no? Como que los momentos, les voy a poner, les voy a tratar de poner imágenes para que vean que hay que captar también esos momentos en los que a lo mejor la foto no se ve tan perfecta, pero que se captó un momento natural. Así que, pues sí, más que nada siento que es eso, captar, tratar de captar momentos naturales y no nada más como que, ¡ay! La superpose, ¿no? Punto número cuatro, y creo que va a ser el último punto, sí creo que es importante la vestimenta, ¿no? Y arreglarse un poquito para que se le dé como, pues esa fotografía diferente, ¿no? No va a ser una selfie así nada más con la ropa que siempre traemos, sino que se vea como que el esfuerzo de, no sé, por ejemplo, el tomaste las fotos navideñas a tu hijo y lo vestiste con, a lo mejor no tienes precisamente un suéter navideño o una ropa de navidad, pero le pusiste a lo mejor el color rojo. Cualquier cosita que vaya, o igual vestirse todos de blanco, no sé, como que algo que vaya más o menos, pues que se no te vaya, ¿no? Un poquito el esfuerzo que le puede poner uno a esas fotos caseras para que no se vean tanto como fotos tomadas en casa, sino que se parezcan un poquito a las fotografías que nos puede tomar, pues, un fotógrafo profesional en un sec profesional, ¿no? Y pues nada, hasta aquí el video de hoy, creo que son los cuatro consejos que les tengo que dar, si me acuerdo de algún otro se los pongo por ahí en VoiceOver, y espero les haya gustado este video, en verdad espero que las fotos que tomé les hayan gustado porque a mí me encantaron, este, y pues nada, espero les guste cómo se ve el video con el aro de luz, ya no voy a tener pretexto para grabar videos, ya voy a grabar de noche, aunque termine bien cansada, pero voy a grabar de noche, ahorita ando muy en arreglada, pero yo sé que va a haber momentos que no voy a andar tan arreglada, así que aprovechen. Otra cosa importante, recuerden que ahorita, pues, estamos en pandemia, entonces se me hace padre tener como que todo este material y poder hacer nosotras mismas, de mamás, las cosas en casa, sin necesidad de llevar a nuestros hijos a, pues, algún set de fotografía, donde, pues, no sabemos cuántas personas han ido, donde no sabemos qué protocolos tengan, en fin, recuerden que hay que cuidarnos, hay que cuidar mucho a los nuestros, así que, pues ya, ahí me cayó, porque yo sí soy muy exagerada con esto del COVID, ahí me la paso con mi desinfectante, a todo lo que da. Pues nada, les dejo mis redes sociales por algún lado de la pantalla, como siempre, muchísimas gracias por ver y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Bye, bye.